y continuando con la serie de vídeos que ahora sí vamos a ponernos a trabajar a lo que te truque tencha miren aquí eche una una planta acuática qué pues bueno me atrevía a poner aquí unos peces que los pueden ver si es una comunidad de peces bastante interesante de molis duque ya los molis tienen un tamaño grande ahorita vamos a sacar unas muestras para que los veas pero se hizo un ecosistema haz de cuenta mira aquí andan ahorita vas a ver el tamaño de los guppies aquí hay platis y aquí hay un tronco que vamos a echar a volar para un acuario plantado ya todavía está en proceso de de sumergirse ya tiene cerca de dos meses pero todavía no quiere pero bueno ese es otro tema vamos a ver aquí los platis perdóname estos no son platis estos son molis déjame pausar tantito el vídeo para traerme comida para que los veas vamos a comer estamos segundo pues ok vino vamos a echarle de comer y ahora aquí me están auxiliando no echarle de comer para que veas la cantidad de animalitos que ya nacieron y ahí puedes verla los tamaños no están muy acostumbrados a mí porque normalmente no vengo a molestarlos nomás vengo y les aviento como como si fueran marranitos pero mira voy a voy a tratar de agarrar una de las crías más grandes este para que lo veas y vamos a ponerlos aquí bueno pues esto estos molis y aquí puedes ver molis duque estos son regios aquí nacieron en monterrey aquí nacieron en el en el negocio y los puedes ver aquí hay una camada chiquita este acaba de nacer tiene poquito que nació este ya tiene fácil el mes y medio dos meses y hay pesas más grandes o más que se me escapan a ver si puedo agarrar uno grande que anda ahí para que lo veas ya desarrolla van desarrollando bastante distinto mira yo lo agarré quiero que veas este que acabo de capturar para que lo veas mira mira el tamaño y en ambiente activos ahí puedes ver de diferentes camadas aquí podemos ver que acaba de nacer este no tiene ni los 15 días y estos ya tienen el mes y medio y aquel se me hace que fue desde que empezó que empecé con el con el bote de agua no esto es para que veas que si se puede tener peces aquí en monterrey no requieres mucho no requerimos muchos requerimientos mira que hay otro grande estos ya los puedes uno agregar al acuario este porque están grandecitos mira ya se defienden ahí totalmente rojos de todos colores y bueno aquí lo puedes ver déjame regresarlos bueno aquí los voy a poner para que los veas pero bueno pues aquí puedes ver todo el enjambre todo el por así lo como si fueran ovejas no casi creo que es un enjambre el cardumen de peces como está este pues ya en una forma muy avanzada generándose crías ya hay en ese en ese estanque tengo la oportunidad de tener mira en este quiero que vean los plati el tamaño que tienen acabo de echarles de comer mira y les eché ahí anda el sorullo que en alguna ocasión les dije que pues ese era cachirul y bueno los plati que tengo en este en este en este tambú déjame sacar unos para que los veas son muy diferentes vamos a regresar estos a para no mezclarlos vamos a traer agua dame un segundo ya te elegí un fútbol vamos a traer agua porque el agua de hiris no está atrocebada ah mira se me quedó uno va ya fui corriendo a traer agua mira mira la la misma este calidad de peces pero ahora platis y algo que había comentado antes de que el agua de hiris no está atrocebada antes y creo que se los dije es que están saliendo platis rojos en la derecha tenemos un plati rojo y yo no tengo platis aquí rojos tengo pero muy posiblemente algún sinvergüenza me le hizo el daño llegaron las hembras este mira aquí también hay peces grandes platis grandes mira el tamaño de los platis todos estos son regios estos aquí nacieron en aquí en el negocio y bueno pues es es como como los podemos ver a los animalitos mira pero insisto hay algunos rojos mira hay algunos platis rojos y bueno como sus papás no los azules aquí andan inclusive este comiendo todavía mira tienen el lomo son muy grandes ahí anda el que le decía yo el sorullo ahí anda el rojo déjame si lo puedo capturar el problema es que estos diablos desarrollan una desarrollan un instinto de de supervivencia y bastante nada mira yo lo agarré agarré el sorullo a ver vamos a déjame que al tomar le yo la cámara para seguir porque nos están tocando ahí vamos es que están tocando el chengarro y como estoy en la parte de atrás pero mira aquí anda el sorullo mira el debole sorullo ahí anda que no sé por qué pero bueno al final de cuentas ahí nació aquí lo puedes ver varias camadas ya bien definidos platis ya de mes y medio más o menos estos acaban de nacer y bueno pues aquí los tengo también igual con una reina del agua este ya para no molestarlos a los animalitos ahí están y bueno aquí pues aquí viene lo bueno aquí el amor de Luis Chankia que está por ahí en Argentina le gusta mucho este tipo de peces aquí tenemos una variedad de guppies que traje importados este aquí tengo guppies tengo cebras y procuré que las hembras que están aquí que están teniendo familia fueran hembras virgen o sea hembras chiquitas este las cebras igual me traje algunas hay algunas cebras demasiado increíblemente gordas ya como esta está demasiado demasiado increíble y hay bastantes guppies tengo guppies mira como este a ver si lo puedo agarrar mira mira la calidad de guppies quiero que lo veas estos ya son este importados ay voló mira aquí está uno son importados tienen el lomo tienen el lomo este tornasol muy bonito hay algunos flamingos mira como este flamingo mira este es un flamingo no lo quiero sacar para no molestarlo déjame ver si puedo agarrar tantita agua esta agua es que esta agua no tiene mucha calidad está muy ah mira así se ve al final del día vamos a a ponerlo aquí para que lo veas un king cobra este mira estos ya estos ya son de aquí estos ya son animalitos que nacieron aquí híjole está el agua con una pésima calidad es que si está el agua de este de aquí del ahora que llovió pero bueno ahí está mira vamos a quitarle agua para que lo veas vamos a ponerle poquito agua ah esta ahora si si se ve vale mira vamos a ponerlo aquí mira mira los colores no más que se me hace que andale alguien anda haciendo travesuras y anda mordiéndole la cola porque no estaban así pero bueno hay bastantes hay bastantes aquí este mira a ver si puedo capturar regálame agua porfa vamos a sacar unos gupis para que los vean los gupis que trajimos para hacer el para hacer el criadero mira vamos a ver ahora si vamos a sacar este por ejemplo vamos a sacar este vamos a ponerlo aquí este vamos a poner este agua porque se puede caer este este ya está como está el agua está bien profundo te estoy hablando que trae uno veinte de agua de profundidad vamos a sacar ya las crías de aquí ya lo que sacamos este lo que va de crías y lo que hemos logrado este que sea regio mira vamos a ver si puedo agarrar más y ya está más o menos desarrolladito para que lo veas vamos a ver aquí anda otro y bueno vamos a ver con eso es para que lo vean va todo esto se ha creado aquí salvo nada más uno que está por ahí este mira mira los colores a ver si lo puedo enfocar a ver vamos a ver si los puedo enfocar porque no se dejan mira no quiere enfocar mira que sinvergüenza ahí está ahí está ya empezó a enfocar mira todos estos ya empezaron a desarrollar las colitas ahí está más o menos sale pues no es así una línea muy 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 es nada más este echar unos cuantos animalitos y pues ahí que se que se reproduzcan procuré que fueran este animalitos que que tienen este buen linaje y bueno vamos a ver qué pasa no todavía está muy verde este para pues decir no cómo nos va a ir pero más o menos eso es para que lo vean si se puede poner animalitos en el patio de la casa si podemos tener este condiciones aquí en monterrey y bueno la lechuga que es la planta esta mira ya se está haciendo tres de una se me hizo tres mira ahí van tres y esta también ya se me está haciendo la reina del agua con los platis y gupis entonces aquí tenemos platis molis y ahorita vamos a hacer otro video para que veas algo que puedes hacer en tu casa también tal vez no me despido les digo gracias cuídense y bueno seguimos aquí dándole a comer para los peces